Un paseo mágico a la caída del día, momentos para el encuentro, un paseo por Madrid. Caminar, dicen, es un arte y las ciudades cobran dimensiones humanas cuando sus lugares más emblemáticos, más bellos, son abarcables en un paseo a pie. Dejemos de ser actores secundarios. La ciudad para los peatones. El Madrid del siglo XXI quiere ser más confortable, más sostenible. El Ayuntamiento de Madrid recupera espacios públicos en el centro urbano mediante una red de itinerarios de prioridad peatonal que se traduce en una paulatina transformación de calles, antes hostigadas por el tráfico, hoy y mañana, libres de coches. Disfrutar de sensaciones hace tiempo olvidadas. Pasear desde la Plaza de Oriente hasta el Museo del Prado, durante siglos incomunicados por el tráfico rodado, hoy ya es posible. En el Barrio de las Letras, miles de ciudadanos disfrutan diariamente de ese Madrid romántico, donde aún resuena el eco de los pasos de los ilustres vecinos del siglo de oro. Practicar el arte del paseo para llegar al paseo del arte. Un Madrid más culto y sostenible para el futuro. Una recuperación de un espacio que volverá a ser, como antaño, de los peatones. Madrid es más habitable gracias al efecto beneficioso que sobre el tráfico del centro urbano tiene la nueva calle 30. Madrid Río recuperará un millón de metros cuadrados para los peatones. Y en la calle de Serrano, aceras más anchas, un carril bici y más árboles. Árboles y libros en la cuesta de Claudio Moyano. Allí nuestro sueño se hace en realidad. Caballerías, romances, un ensayo sobre el paseo. Un Madrid que se pretende menos hostil. El eje del paladar más castizo, la cava baja, ha ensanchado sus aceras para un picoteo más sosegado, menos presionado por los coches. A tiro de piedra, las flores han conquistado la plaza de Tirso de Molina. Una colorida oferta para disfrutar de una plaza recuperada. Es el nuevo lenguaje que habla esta ciudad. Pasear, disfrutar. Versos recuperados que ya se conjugan en las calles de Montera y de Arenal. ¿Seguimos paseando? De Callao, a la Plaza de Oriente, oyendo el sonido de nuestros pasos. ¿Quién se acuerda ya del antiguo aparcamiento de la Plaza de Santo Domingo? Su demolición nos ha devuelto una plaza que conecta el eje comercial de Preciados y Callao con la cultura, la historia y la música. Espacios a pie que desde hoy señalan otras calles del centro. Es presente y es futuro. Es la calle de Fuencarral. El tramo entre las glorietas de Quevedo y Bilbao es ya una realidad que beneficia a vecinos y visitantes. Laboratorio de Tendencias y Vanguardias. De moda y estilo, Fuencarral es la nueva milla de oro de la ciudad. ¿Quién añora aquí el sojo de Londres? Esto es Madrid. Una pasarela callejera que hace insostenible el uso compartido con el tráfico rodado. Los criterios de actuación que proyecta el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid pasan por la peatonalización de la calle de Fuencarral en el tramo comprendido entre la calle de Hernán Cortés y de la Gran Vía. Nuevo pavimento. Nuevo mobiliario urbano. Más árboles en las calles adyacentes. Del cielo de Madrid al suelo con más personalidad de la ciudad. Un nuevo eje peatonal y comercial que tiene su pórtico de entrada en la red de San Luis. Prioridad para los peatones en una zona que conecta directamente con el corazón de Madrid. La Puerta del Sol. Murmullo de fuentes y pasos. Espacios verdes. Lugares para el esparcimiento. La ciudad puede ser más sostenible y confortable. El Ayuntamiento de Madrid quiere seguir recuperando espacio para los ciudadanos. Recuperar para todos la belleza de Madrid.